Concierto Radiónica, 10 años, sábado 12 de septiembre a las 12 del día, teatro al aire libre, la media torta Hola Bill, los Petite Fellas, Carlos Elliot Jr. y los Corn Lickers Pedrina y Río, Fat Song, Chucky Town y La Etnia Concierto Radiónica, 10 años, porque la mejor banda independiente eres tú